en esta sociedad enferma hay pacientes que debemos atender con especial cuidado y sobre todo vacunarlos contra estos males que hoy esta sociedad está padeciendo las manifestaciones de violencia extrema que vemos en esos linchamientos en esas turbas enardecidas lo hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de repetirlo porque es un elemento de mucha preocupación pleitos callejeros y pues ni qué decir de las balaceras las ejecuciones enfrentamientos de todo tipo que desafortunadamente aquí le reportamos cada día todo esto todo esto está permeando en los niños y en los jóvenes son mentes que están abiertas que están que parece que a veces no están escuchando no están viendo y ahí están son testigos que a veces creemos que no absorben todo eso y les está llegando directamente desde muchos lados a la golpiza que se viralizó en redes sociales de un muchachito que sufre de bullying y le dio este calzado de eso a una niña una golpiza brutal allá en una escuela de Quintana por cierto ese niño y su mamá tuvieron que ser llevados a una casa de seguridad porque hay muchas amenazas de mucha gente que a la vez violenta sin saber el contexto de las cosas pues ya le ha lanzado amenazas a ese muchachillo de todo tipo lo quieren golpear lo quieren hacerle de todo y debido a ser protegido no hay justificación para el actuar violento pero es la consecuencia de una violencia que este chamaco está sufriendo ahora se sabe de un apuñalamiento entre compañeros de la preparatoria nazario víctor montejo godoy en campeche al parecer una disputa por la novia del agresor el motivo el motivo ya es lo de menos para llegar a ese extremo diríamos antes pues las cosas a lo mejor se agarraron se desarreglaban si mal hecho a moquetes pero a veces hasta terminado siendo cuate una vez que arreglabas tus diferencias aquel nos vemos a la salida que era pues prácticamente la manera de arreglar las diferencias pero no pasaba de ahí las nuevas generaciones están viviendo en esta era de violencia y lo peor acostumbrándose a ella no es que antes no hubiera pleitos o abusos o que hoy se graben y se difundan más fácilmente la violencia de cualquier forma está ahí se percibe se palpa en muchas manifestaciones de nuestra sociedad habrá que recordar que no sólo debemos preocuparnos por qué país estamos dejando a nuestros hijos sino también qué hijos estamos dejando a este país a este país